Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de las últimas compritas que he hecho en este mes de marzo son un poco compritas variadas, así que voy a iros enseñando lo primero de todo, he comprado estos bastoncillos de oídos de la marca Limerca como veis trae 200 unidades, son algodón 100% y creo que vale en torno al euro luego también estos días de atrás hubo una feria del stock en Mieres donde vivo donde varias tiendas sacaban sus productos a la calle y los ponían más baratos y me compré este libro de la colección La Máquina del Tiempo se llama La Leyenda de Leia Arturo de Timon Mas y es de estos libros que vas continuando la historia, que llegas a cierta página como en esta te dice, pasa la página tal y bueno, me valió 2 euros en la feria del stock también en la FNAT me compré esta película veis ahí, que es Satter Island de Leonardo DiCaprio está basada en un libro, a mí la vi una vez y me encantó y me decidí a comprarla porque es que estaba baratísima estaba 5,99 puedes ver, así que genial de precio luego otra cosa que compré, me habían dado un vale de descuento de la Limerca y aproveché para comprarme este shampoo de la marca Pantene ves ahí que es cuidado clásico, es purificante 100% sin residuos, limpio trae 300 mililitros y este normal costaba 2,90 y con descuento de 1 euro me quedó en 1,90 euro y luego pasamos ya a las últimas revistas que compré compré la revista Año Cero que nos trae profecías ocultas de Nostradamus podéis ver ahí todos los titulares vale 3,90 y es el número 4-297 del año 26 que ya sabéis que esta revista la compré todos los meses otra revista que he comprado, que compré todos los meses también es la revista de Enigmas como veis es el 70 aniversario de la muerte de Hitler y nos trae más otros titulares y bueno, es el aniversario de la revista que cumple 15 años y esta es la número 233 y me costó 3,90 euros y luego por último bueno, por último, penúltimo en FNAC compré este Kitasmartes de la marca Peselove que trae, creo que lo podéis ver ahí, 70 mililitros y costaba, si no me equivoco, 2 euros lo he comprado, lo habréis visto ya en un producto se ha acabado otro que tenía porque me ha venido genial y decidí volver a comprarlo y así que por último compré la revista Mary Claire podéis ver ahí la portada creo que trae alguna muestra sí, un serum, por ejemplo de Clarins y esta revista costaba a ver si lo veis ahí 3,95 y nos traía además de la revista un suplemento que es Mary Claire Shows First con esta foto que me encantó de este perro con tacones y nos traía de regalo esta crema anti-edad de Cimberland con Q10 trae una cantidad de 50 mililitros lo podéis ver justo aquí y bueno pues ya la usaré a ver que tal va y bueno estas han sido las últimas compritas del mes de marzo como siempre espero que os hayan gustado le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí